Vamos a establecer, nos vamos a otro tema, contacto telefónico con Cristian Alegre en la zona en el Valle de Calamuchita. Allí está Cristian en la sala de redacción de Radio 1. Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Hay varias cosas para charlar de lo que está ocurriendo en el Valle. Si querés, a ver, arrancamos por lo que sucede en la ruta, en la ruta 5, en la autovía, que hay allí una presentación judicial para que se detenga la obra de la autovía a Santa Rosa de Calamuchita. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es. Bueno, el anuncio de la construcción de la autovía de la ruta 5 ha generado polémicas aquí en el sector de Parabachasca. Algunos apuntan al progreso, otros están negando a su instalación debido a las consecuencias ambientales. Bueno, en este sentido, este pasado fin de semana, la asamblea de Parabachasca ha impedido la continuidad de los trabajos. La manifestación se ha armado en el sector de la Serranita, donde se realizó uno de los ingresos de la futura autovía que va a dar gracias a Vida Ciudad de América. Están allí frente a un obrador, por donde han pasado las máquinas desmontando. Estamos sentados manifestándonos, dijeron a ver los integrantes de este colectivo ambientalista que se oponen a la construcción de la autovía, como decíamos, Villa Ciudad de América, con la ciudad de Córdoba, prácticamente, Lagarto. Va a ser una obra muy importante, lo que genera seguridad, salud, y ni hablar de la cuestión económica para toda esa región de Parabachasca y también para el valle de Calamuchita. Hasta anoche Lagarto estaba aquí la policía, estaba parte de gendarmería dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba. Anoche se juntaron un grupo de internentes, tanto de ese corredor de Altagracia, Parabachasca, como de los ardes de Calamuchita, quien tuvo el internente de Santa Rosa, el Savero, el de Víctor del Dique, el Ricardo del Cole, el propio Oscar Santarini, representando a Villa General de Grano. Los tres, obviamente, como exponentes y la voz del arte de Calamuchita para que se realice esta obra que a muchos lo tomó por sorpresa. Si bien se había manifestado este colectivo hace ya un tiempo, ahora con el comienzo de las obras que ha cumplido el gobierno de Córdoba, porque termina la temporada y los primeros días de marzo comenzamos a trabajar en ese corredor, allí al instante se armó esta protesta donde no están proponiendo ninguna alternativa a los lagartos de los ambientalistas para que el gobierno diga, bueno, vamos por este plan, pero lo que se ha tratado de hacer, según lo que hemos hablado nosotros con fuentes abocadas a esta obra, se ha tratado de cuidar todo en la cuestión ambiental, lo más posible de retirarlo de la zona de bosques autóctonos. Se ha buscado un trazado donde prácticamente la afectación ambiental ha sido mínima o es prácticamente nula. Hasta ahora, Lagarto, la información que tenemos es que la justicia de la ciudad de Altagracia ha rechazado el AVEA Corpus presentado por estos ambientalistas hace un tiempo. La orden en este minuto es de desalojo. Lo que están tratando de hacer es que no se desmadre, que no se genere ninguna protesta que tenga que actuar la policía para repeler a estos manifestantes. Hasta ahora siguen al día apostados en este sector de la cerranita, Lagarto. Bueno, la verdad que yo soy pro-autovía, pero también soy pro-sistema ecológico. ¿Es posible que no se encuentre un punto de diálogo? Es decir, no se puede negar el progreso. No se puede negar el progreso. Porque una vida vale mucho más que cualquier cosa. Podemos contar de a cientos las vidas que se ha llevado la actual Ruta 5. podemos contar de asientos la cantidad de agresión que hay al ecosistema cuando se producen los embotellamientos de los fines de semana que están autos parados generando calor, quemando combustible en 500, en 600 o en 1000 metros todos los autos reunidos. Eso también es una agresión al sistema. Pero en vez de andar contando piojos de cada lado, lo que estaría bueno es que digan los ecologistas miren, acá se agrede esto, pero la alternativa sería esta otra. Bueno, si vos me decís, Cristian, que no hay una alternativa, esto no es discusión. No, no, no se conoce. Porque si no es el no por el no mismo, un capricho. Yo sí entiendo... Me parece que va por ahí, Lagarto. Y todo está coincidiendo, ¿no? Porque hay funcionarios que se han acercado, que han tratado de hablar y bueno, la posición es muy extremista. Al menos eso es lo que ha trascendido. No hay otra opción para que el trazado se haga de otra manera. Así no existe, así no existe. Una discusión no se puede dar si no hay apertura y si no hay propuesta de los dos lados para encontrar una verdad que no perjudique a ninguno y que favorezca a todos. Obviamente que para hacer una autovía hay que desmontar, o hay que agredir, ahí sí se quiere. Pero también se puede remediar. Es decir, eso que se rompe se puede remediar. Se puede replantar. Exactamente, se puede replantar. Para eso han estudiado ingenieros, geólogos, los que sean ambientalistas para ver de qué manera las dos cosas pueden convivir. Si no, el mundo no hubiese evolucionado. Estaríamos todavía andando a caballo. Y por ahí, si hay caprichosos, cuestionarían a los caballos porque a lo mejor pisan alguna... o en sucia nos pisan alguna planta. Me parece que desde los extremos no hay solución como pasa en el país. Hay que dialogar un poquitito. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? Ojalá que no pase nunca. Ha pasado, lo han salvado, gracias a Dios, la pericia de los pilotos de las ambulancias, pero algún día falla. ¿Qué pasa si se muere alguien en esta autovía que los domingos tiene demoras de 4, 5, 6 horas y hay que traer un enfermo? Ya ha ocurrido nada de eso. ¿Cómo? Ya ha ocurrido eso. Sí, ya ha ocurrido por eso. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo? Porque la autovía no es solamente comodidad para ir y viajar a un lugar, no es solamente la comodidad para que vayan más turistas, sino que también es bienestar para los propios, para la gente que habita el lugar. Es seguridad, seguridad en la ruta, seguridad en el traslado, celeridad, pérdida de tiempo, el tiempo vale también, le sirve a las personas, el tiempo te da, mientras más tiempo ganás, ganás más libertad, la libertad también tiene un precio. Pero además gana el turismo también. Pero por supuesto. Me parece que si es caprichoso así, bueno, se invalida la propuesta. Ahora sí hay verdaderamente una posición sustentada con hechos y además una alternativa para que no se pierda la posibilidad de una obra bueno, entonces sí vale la pena, pero con un capricho es imposible discutir. Y no hay un estudio de impacto ambiental, seguramente no hay. Sí, debe haber. Y contra eso también está... Se ha realizado a mí, se ha realizado. Por eso. Y contra eso también van los ambientalistas, no creen ni en el estudio. Ni en sus colegas. Claro, los colegas, la gente que sabe de este tema, de ambiente, tampoco lo reconocen. Anoche reflexionaba Ricardo Escoles allí en ese conclave que se realizó en Portrero de Garay, donde estuvieron prácticamente hasta la medianoche internantes de Parabachaca y de Calamuchita, como decíamos, es que da la sensación y con mucho respeto lo decía Escoles, que esta gente, estos ambientalistas, quieren vivir como ellos pretenden vivir, con un ambientalismo absoluto sin importarle lo que pasa alrededor, ¿no? Y lo que describía Lagarto es un dato no menor y que se va sumando cada vez más y preocupa a todo ese corredor de Parabachaca, la cantidad de peatones que mueren en la ruta, Lagarto. Claro. En la bolsa, en la zona de la Serranita, en el Zacate. Nos decía el interdente de Altagracia anoche que han tenido que poner un semáforo sobre la ruta 5, vos, Lagarto, venís siempre por acá y lo han visto que hay un semáforo que muchos están fastidiosos porque se le da más tiempo a los semáforos que cruzan a la ciudad de Altagracia, tanto del oeste como del oeste de esos barrios que al automovilista que viene de la zona sur o que viene de la zona de Córdoba capital. ¿Por qué? Porque ha habido muchos accidentes de peatones que han fallecido cruzando esa ruta y cada vez está más caótica. Es un peligro la ruta, Cristian, es un peligro porque circulan además de todos los demás camiones porque necesita la zona sur de ese valle, necesita abastecerse. Entonces van camiones con combustible, con madera, con cemento, con abertura, con comida, y son camiones gigantescos para una ruta, una ruta que fue trazada hace 70 años. Correcto, 70 años tiene. Tiene 70 años y solamente se le hicieron unas pequeñas modificaciones en el 2000 que hizo Santarelli. Pequeñas modificaciones, sigue siendo la misma ruta, sigue siendo la misma ruta. Bueno, me parece que algo hay que modificar, tenemos que ir para adelante porque si pedimos que el país crezca, esa es una forma de crecer. Los caminos son vías de comunicación que obviamente hay que cuidar el ecosistema. Claro que sí que hay que cuidarlo al ecosistema. Veamos cómo hacemos para que las dos cosas convivan porque tampoco podemos... Hay mucha preocupación en Calamochita, Lagarto, porque es una obra que se está esperando desde hace muchísimo tiempo y todos coinciden y agradecen el trabajo de tu programa y a vos en particular porque siempre has estado reclamando esta autovía. Pero, porque es una... Es un sueño hecho realidad. Y además con un correo que promete para el día de mañana comunicar también al de Calamochita con la autovía 36, hablamos de San Agustino, o la otra opción es Santa Rosa de Calamochita, San Agustín. San Agustín, claro, por el parador de la montaña. Otro camino bárbaro. Pero bueno, así que la discusión está estancada ahora. Me parece, Lagarto, bueno, ya hay un abio cuerpo rechazado. Me parece que ya tienen que desalojar el lugar. Ah, bueno. ¿Está cortada la ruta? Ayer o anteayer estuvo cortada la ruta. ¿Está cortada la ruta, Cristian? No, está cortada pero el paso se hace muy lento. se congestiona porque bueno, hay gente prácticamente al orillo de la calzada permanentemente. Sí, están. Bueno, Cristian, muchas gracias y te agradecemos la gentileza. No, por favor, Lagarto, por último te digo que detuvieron a una mujer de 24 años en su pareja, de 25 años, de la ciudad de Bárcelaí, imputados por el delito de chantaje en grado de tentativa. solicitaban 300 mil pesos a cambio de no viralizar el video en las redes sociales. Se presentó un hombre espontáneamente en la ciudad de Río Tercero denunciando este chantaje que le estaba realizando una persona que es trabajadora sexual y que a cambio de esos 300 mil pesos que depositaron una equicuesta de ahorro iba a viralizar a su familia en las redes sociales por WhatsApp este material tímico con complicidad de su pareja. El hecho ocurrió en Río Tercero hace un tiempo atrás y recién en las últimas horas se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía de Río Tercero a través de su titular Paula Bruega. Ahí está, correcto. Están detenidos la mujer y está detenido el proxeneta. Claro, claro, porque la mujer ofreció sus servicios sexuales y en connivencia con su pareja filmada filmaba escondido este encuentro amoroso. Claro, y después lo chantajearon al tipo que fue a comprar esos servicios. 300 mil pesos le pedían. 300 mil pesos. Esto ocurrió en un hotel de la ciudad de Río Tercero. Tienen domicilio en el base por eso ha tomado cartas en el asunto o tribunales de esa ciudad de Río Tercero. Bueno, gracias Cristian, un abrazo, un abrazo grande. Gracias a vos, Lail. Chao, hasta luego. Yeah. Gracias por ver el video.